Rodrigo Abed es un actor mexicano nacido en Ciudad de México el 6 de septiembre de 1970. En España lo hemos podido ver en telenovelas como La mentira, Cuando seas mía, Al corazón abierto o El señor de los cielos. En este vídeo vamos a repasar todas las telenovelas realizadas hasta el momento de este artista. Empezamos en el año 1992 con Mágica Juventud. En 1993 le sigue Sueño de Amor. En 1995 bajó un mismo rostro, El premio Mayor y Mayora del Barrio. En 1996 morí dos veces y Cañaveral de Pasiones. En 1997 en Mujer, Casos de la Vida Real. En 1998 La mentira. En 1999 Besos prohibidos. En 2001 Cuando seas mía. En 2002 Subite a mi moto. En 2003 Mirada de mujer, El regreso y La hija del jardinero. En 2005 Top Models. En 2008 Secretos del alma. En 2011 Al corazón abierto. En 2013 El señor de los cielos y La trampa del deseo. En 2014 Amor sin reserva. En 2017 El chema y el chapo. En 2019 Silvia Pinar vente a ti. Y en 2021 en La mexicana y el güero. Recordarles que en la descripción de este vídeo. Contáis con el enlace de nuestra página web. Donde también podéis consultar su trayectoria. Una trayectoria que iremos ampliando conforme este actor siga haciendo nuevos trabajos. Y estos puedan llegar a España. También comentar como siempre a vosotros queridos espectadores. Que esperamos vuestros comentarios. De si conocéis a Rodrigo Abel. Y en que telenovela lo habéis visto. Y cuáles han sido vuestros personajes favoritos. Esperamos vuestra crítica en los comentarios de este vídeo. Y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!